En su niñez realizó estudios de danza con la maestra Margarita Alatriste y posteriormente ingresó a la Academia de Andrés Soler y Sequisano para estudiar actuación. En 1954 hizo su debut cinematográfico interpretando un papel secundario en la película El Mil Amores con Pedro Infante. En 1961 actuó en Rosa Blanca compartiendo créditos con Ignacio López Tarso, Rita Macedo y Cristian Martel bajo la dirección de Roberto Gabaldón. En 1962 participó en El Tejedor de Milagros con Pedro Armendariz. Asimismo, actuó en la saga de las películas de Chucho el Roto protagonizadas por Carlos Baena y en 3. Películas del Santo En 1965 contrajo matrimonio con el director Sam Peckinpah, a quien conoció durante la filmación de la película Juramento de Venganza, título original Major Dundee, aunque incursionó en algunas series de televisión estadounidenses. Consolidó su actuación en la televisión mexicana mediante la serie cómica Hogar Dulce Hogar, en la cual alternaba con José Galvez, Sergio Corona y Luz María Aguilar. Posteriormente trabajó en algunas telenovelas. La última de ellas fue La Chacala. El 1 de marzo de 2000, murió a consecuencia de hepatitis C en el Instituto Nacional de Nutrición de la Ciudad de México. De acuerdo a los deseos de su hija María Guadalupe Peckinpah, sus restos mortales fueron trasladados a Malibú.